Hola mis amores, el tema del día de hoy se trata de qué hacer para que una chica que te dejan visto suplique por que le escribas. Lo primero y súper importante es bajarle 2 a la intensidad. Si ves que una chica no te está respondiendo, quiere decir que está siendo muy intenso y que debes bajarle 2 al escribirle, porque esto es señal de que le estás prestando más tensión de lo que deberías. 2. Trata de ver tu atención entre otras chicas que estén en el mismo punto que esta chica que te gusta mucho. Así no estás estresado de que si no te escribe, si no te responde, porque tienes ya tu atención dividida en todas las demás chicas a las cuales la estás escribiendo y esto automáticamente en tu cerebro hace que se sienta relajado. Y si no estás haciendo esto es señal de que deberías empezar a hacerlo y de que no estás conociendo a suficientes personas y que estás dedicándole de más a una chica que aún no se lo merece. 3. Sobre deja en visto. Déjala fría durante por lo menos 3 días. 4. Enfócate en calidad, no en cantidad. No le escribas hola cómo estás a todas estas chicas o a esa chica, sino escribe algo más bien divertido. Escribe algo pequeño y divertido y déjala tú en visto luego de sus risas y luego de que veas que se está divirtiendo y es cuando tú la dejas en visto. Respóndele una historia con un anticumplido. Dile algo así como que hoy me acordé de ti demasiado y la dejas en visto totalmente con la curiosidad. Y después le escribes y dices, ay ya no me acuerdo qué era lo que me había acordado de ti. Y 5 a los 2 días trata de contactarla de nuevo. Y si ves que hay una mínima señal de que de nuevo te va a dejar en visto, déjala tú primero en visto. Solo así la irás dejando con las ganas. 6. Procura subir muchísimas, muchísimas historias todo el tiempo de lo que haces con tus amistades, con chicas. Cosas que te apasionen, cosas que te interesen. Y esto hace que ella entienda que tú estás igual divirtiéndote en tu vida. Y por último si haces todo esto habrás retomado el balance de la conversación y todo va a fluir correctamente. Si te gustó este video dale me gusta, suscríbete al canal, sígueme en Instagram. Si quieres saber sobre el coaching solo debes escribirme y te estaré dando más información. Un besito. Chau.